Ven, ¿a dónde vas? Vente para acá, por la banqueta, por la banqueta, por aquí, por ahí señorita Laura. Ari anda en Los Ángeles viendo vestidos para el prom. Yo la iba a llevar, pero al final de cuentas me dijo que no y se fue con el galán. Chicos, buenos días, good morning. Oigan, me acabo de hacer mi tratamiento de la luz pulsada. Siempre se me olvida grabarles, ¿verdad? Por aquí tengo unos videitos, se los voy a poner de cuando me lo estaba haciendo, porque les quiero mostrar en el TikTok. Este, me voy a bañar, chicos, porque me toca lavarme la greña y me la quiero dejar secar un ratito porque siento que cuando me la dejo secar un poco al aire, no tengo tanto frizz. Entonces, es lo que voy a hacer ahorita. Me voy a lavar el cabello y me voy a bañar, me voy a listar para trabajar. Me levanté temprano porque hoy tenía una, tenía una, ¿cómo se llama? Una cita de doctor virtual, este, a la cita de la mañana. O sea, me desperté con ella y ahorita se está listando para irse a la escuela. Y pues yo me voy a bañar y como les digo, a listarme para mi día. ¿Va a llover hoy? Porque tiene toda la semana que está, que llueve, que llueve. Dejen ver. Este, ¿va a llover hoy? No, hoy no va a llover, pero aquí va a estar frío. Ok, bueno, déjenme a baño, chicos, y nos vemos en un ratico. Good morning. Good morning. Vean el collar de la Chabelita que se compró en chin. Da vueltas, miren. Miren, espérense. ¿Quién les muestro? ¿Vale? ¡Ay, wow! Este, nos vamos levantando. Bueno, yo ya me levanté hace rato, me di una maquilladita porque al rato vamos a ir a un mandadito, Chabelita y yo. Pero, este, quería estar ya lista para el día y, bueno, ahorita vamos a ir a desayunar. Chabelita llegó aquí a la casa como a las 9 de la mañana. Y quiere ir al Dennis, ¿verdad, Ori? ¿Quieres ir al Dennis? I have to fix your hair this side. Este, I have to make it a little bit more curled. ¿Te gusta así? Es que le llegó la beach waver a Chabelita y estaba practicando hacerse el cabello, ¿verdad, mami? ¿Verdad que sí? Estoy esperando que estas niñas terminen de comer su comidita suavecita que le doy a la Lulu, le doy comida suave. En ratos le gusta comerse la comida dura a ella, ¿eh? Y, de hecho, el veterinario me dijo una vez que, aunque no tengan dientes, ellos de pronto pueden comerse la comida dura. Yo le dejo ahí si ahí quiere, pero le doy comida suavecita, jamoncito y así porque, pues, obviamente, ya está más grande. Pero les doy en esos platitos que son como de molcajete. Estos son de ellas. Sus platos de molcajete. Ya están. O sea, ok. Y la penia ya anda, la penia ya anda, véanla. La otra anda comiendo. Ok, Oriante, let's go, hija. Ok. Tráete mi teléfono. Bye, Penny. ¿Ya comiste? Le di también su pedacito de comida a la Penny. Ya comieron. Ok, este, vámonos. ¿Ya? ¿Llena? ¿Corazón contento? Vámonos. Let's go. Oiga, nos pedimos una sopita de pollito porque siempre que vengo al Denys me gusta pedirme esta sopita. Me encanta. Me pedí un café y un desayuno con huevo y pancakes, pero sé que no me lo voy a terminar, pero igual vamos a comernos la sopita porque está bien rica, ¿verdad, Chabelito? Ok, mis amores, están comiendo bien. Por hecho, ya les muestro lo que me pedí. Es un plato grande, pero no sé, como que se me antojaron los huevos y el bacon y todo eso. Penny, ¿a dónde vas? Vente para acá. Por la banqueta, niña. Pero que se... ¿Para acá? Es que ella quiere que camine, ve. Vente. Camina tú adelante, hija. Así. Andamos aquí con la Chabelita y la Penny Cray Cray. Véanlas. Ahí. Penny, ya sabes el camino, hombre. Por la banqueta, por la banqueta, por aquí, por ahí, señorita Laura. Mira, Penny, déjale. No. Déjale, acomodo su paliacatito. Ya, ándale. Dale. Ándale. Véanlas, muy... ¡Ay, cómo mueve la cola! Véanlas. Vas rápido, Pancracia. Petronila. Véanlas. No tan rápido, Chabelita. Espérense, lento, lento. Para que disfrute la caminata, si no... Anda contenta de salir. Y ahí te caes al hoyo. Bueno, chicos, aquí andamos bajando el desayuno y paseando a la Penny. Toma agua, toma agua, toma. Vene, pero si cansada. Yo también. ¿No lo puedes abrir? A ver. Voy a ponerme agüita, chicos, en el... En el vaso este. En mi standee. Que me regaló Jelly Smart. ¡Qué Penny! ¡Qué Penny Cray Cray! ¡Toma agua, hija! ¡Toma agua! Estás cansadísima, ¿verdad? Como la pura, ¿verdad? Llegó cansadísima. Luego nos paramos en la casa de mi amiga Rachel un ratito. A platicar para que estaba afuera en los escalones de su casa. Agüita rica y sabrosa. Vean. Ahí. Fuimos a recoger las sillas. Este... ¿Sí les dije? Unas sillas de parque. A la casa de Rubén. A la casa de Rubén. Estaba ahí su mamá. La recogí. Porque íbamos a ir al parque más tarde. Chabelita y yo. Tengo que recoger a su amiguita. Porque se quedaron de ver en el parque. Un ratito y pues me voy a llevar unas sillas para poder sentarme a gusto en el parque. A que dejen descansar. De la caminada, chicos. De la caminada. ¿Por qué me ven así? ¿Eh? ¿Por qué me ven así? Oigan, chicos. Estoy aquí en la computadora trabajando. Este... Pues... En lo que se hace la hora de ir al parque. Con Chabelita. Aquí estoy trabajando. El día está bonito. Pero yo pienso que más tarde sí va a ser frillito. Entonces... Me voy a llevar como una... Cobijita o algo. Porque... Ay, no. Yo en el parque con frío. No, 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 no. Aquí les estoy preparando vlog. Y estoy... Trabajando pues en redes y eso. Ya saben. Lo de siempre. Lo de siempre, mis amores. Más tarde a ver qué... Qué comemos. Ari anda en Los Ángeles viendo vestidos para el prom. Yo la iba a llevar. Pero al final de cuentas me dijo que no. Y se fue con el galán. Y allá andan. Y le dije, mándame fotos. Pero lo malo es que en esas tiendas no te dejan como que tomar fotos. De los vestidos. No sé por qué. Es como que muy extraño. O sea, no te dejan tomar fotos. ¿Por qué será eso? ¿Por qué creen que será eso? No sé. Pero dice que no ha encontrado absolutamente nada. Entonces, ahí está la mujer. Este, busque, 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 busque. Pero sí, chicos. Aquí andamos. Oigan, estoy viendo los boletos del concierto de Romeo Santos Aventura. Yo creo que voy a comprar dos. Porque Ari quiere que la lleve. Voy a comprar dos. Pensaba comprar tres. Para ver si alguien más, no sé, quisiera ir. Y que esté de acuerdo con pagar esa cantidad de dinero. Que de hecho, ahorita estoy viendo los boletos. No es tan... La vez pasada que fuimos al concierto de Ricardo Arajona. Nos pusimos, nos compramos en una sección. Y estaba buena la sección. No era en mero enfrente. Porque saben que en mero enfrente siempre, pues, son más caros, ¿no? Pero en esa sección, como el... La arena de Toyota no es tan... Tan grande. Era una muy buena sección. Entonces, me gustó. Y ahorita estoy viendo. Y no están tan caros. Para comprar como unos tres. Mi amiga quería ir. Pero no sé si vaya a querer ir. Porque al que yo quiero ir es el que está en Ontario. Porque me queda más cerca. En Los Ángeles me queda más lejos. Entonces, yo quiero ir al de Ontario. Y Ari quiere que la lleve. Ari está de que, mamá, yo quiero ir. Mamá, yo quiero ir. Entonces, pues, yo creo que voy a comprar dos. Ahorita voy a ver si mi amiga me responde que quiera ir. Y si no, yo creo que entre hoy y mañana compro dos boletos. Es en mayo 8. Que viene cayendo en un miércoles. Porque está mayo 5. Que es domingo. Pero no sé si es domingo o miércoles. Se me figura como que el miércoles pudiera ser una buena opción. Porque como que siento que entre semana la gente no va tanto. Ay, no sé. Pero siendo Romeo Santos, yo creo que todo lo vende ese hombre. Todo lo vende ese hombre. Y pues sí. Oigan, yo creo que en otra vida yo hubiera sido como que puertorriqueña y dominicana. Me gusta mucho la bachata. Aunque no sé bailarla. Así que tú digas. O sea, sé mover el bote. Pero no sé. Así como que bailarla, bailarla muy bien. No. De hecho, he querido como que tomar clases de baile. Así de bachata. Pero aquí por mi área no he visto algún lugar donde como que se especialicen como en bachata, salsa y todo eso. Porque no sé. Se me ve como algo padre, ¿no? De hacer en la vida. De aprender a bailar así. Pero no sé. Tal vez debería de ponerme a buscar bien algún estudio que sea como para gente adulta, obviamente. Y que puedas aprender a bailar. Porque sí me gusta mucho la bachata. Pero pues no la sé bailar bien. Anyway, déjenme continuar aquí trabajando. My loves. Ya salimos, bueno, nos fuimos del parque y vine a comer con Chabelita aquí a un lugar de ramen. Porque ya son las 7. Pero quiere venir a preguntar aquí a esta tienda de galletas que se llama Crumble Cookies. Si tienen una galleta que supuestamente salió. Que se llama Olivia Rodrigo, no sé qué fregados. No creo que la tengan. ¿No? No. No lo veo. Ok, vamos a comer. Chabelita. Miren chicos lo que vamos a cenar Chabelita y yo. Ay, qué rico. Nos pedimos un ramen de pollo y esto que es carnita con arroz blanco. No sé cómo se llame, pero vamos a comer. Dale Chabelita. Everybody. Everybody, Pipi. Come on. Penny. Correle, Penny. Pipi. Thank you. Chicos, estamos llegando a la casa. Ya me quiero recostar. Uy, estoy cansada. Cansada. Vean, ahorita compró una galleta del Crumble Cookie. Le decía que al lado había una Crumble Cookie. Pero se me antoja, pero no. Vamos a comer pan. Y a dormir. Ay. ¿Dónde está la Penny? Ay, aquí está. Aquí está esta gorda. Chicos, este. Ay. Les digo que ya me quiero poner la pijama. Ay. Me duele como que. Tengo como que cólicos. No sé qué puedo con mi vida. Esos papás son de Avery. Larry anda con su papá. Muy guapa. Ahí anda. En las carreras de carro. En las carreras. Ay, perdón. De carro. ¿Será que le voy a pagar aquí, chicos? Esos zapatos. Espérense. Como las perritas luego andan solas todo el día. Las dejo subir un ratito porque. A ver. Suban un ratito, pues. Pues quítate en el camino, niña. Ay, Dios mío. A ver, Penny. Por Dios. A ver. Mira. Ven, pues. Ven, pues. Vean. 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 Vean cómo vienen en chinga. Como pinches. Pero. Como pinches conejos. A ver, Penny. Ni creas. Ni creas. Ah. Tengo esta ropa, chicos, que tengo que doblar. Pero. Salte de ahí. No, hombre. Pero. Ahorita voy a. Es que. Vean. Tengo aquí. Ay. ¿Saben qué le falta? Le falta esto. Le voy a poner un ratito que se seque porque. Este. Puse a lavar mis sábanas. A ver, niña. Mira. Donde quiera andas. Pero no más. Haciendo pinche desmadre. Ay. A ver. Tiene que limpiar este baño, chicos. Es que la Avery es una. Media desorganizada. Ay. La vez. Pado menos la colcha blanca, chicos. Vean. La chabela también. Dejándome acá. Bolsas de papas. Ay. No. Oye. Deja mi cobija, niña. No. Les gusta revolcarse. Oigan. Este. Me voy a cambiar, chicos. Déjenme quitar el maquillaje y todo. Porque estoy cansada. Oigan. Oigan. Si les digo que últimamente pongo mi. Mis onos. Lo conecto con la aplicación de Calm. Eh. Y pongo a que suene como el sonido de la lluvia. Y suena en todo el cuarto. O sea, bien padre. Oigan ustedes. ¿Qué les pasa? Hey. Niñas. Míralas. Les encanta la lulu y a la princesa. Les encanta, ¿verdad? Mira. 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 Mira cómo les encanta. Mira. Ve la lulu. Viejita. Pero mírenla. Te encanta, ¿verdad? Te encanta. Miren. Véanla. Te encanta. ¿Verdad que sí? Sí. Ya mañana echamos a lavar esta. Esta no la lavé hoy porque sabía que me iba a tardar lavando las otras. Pero véanlas. Ahí se pasan de veras, eh. Se pasan. Se pasan. Ok, chicos. Déjenme alisto rapidito.